Aquel día era el cumpleaños de la princesita y el sol brillaba esplendoroso en los jardines del palacio. Aunque realmente era princesa real e infanta de España, no tenía más que un cumpleaños al año, al igual que los hijos de los pobres, y por lo tanto era cosa de gran importancia para el país que la infanta tuviera un gran día en tales fechas. Es realmente hacía un día muy hermoso. Los altos y rayados tulipanes se erguían sobre sus tallos, como en largo desfile, y miraban retadores a las rosas diciéndoles, somos tan espléndidos como ustedes. Las mariposas nacaradas revoloteaban alrededor, cubiertas de polvillo de oro las alas, visitando a las flores una por una. Las lagartijas asomaban entre las grietas del muro calentándose a los brillantes rayos del sol. Las granadas se cuarteaban y se entreabrían con el calor, dejando al descubierto su corazón rojo. Hasta los pálidos limoneros amarillos que colgaban en profusión de las carcomidas espalderas y a lo largo de las arcadas oscuras parecían haber tomado mayor viveza de color de la maravillosa luz solar, y las magnolias abrían sus grandes corolas, semejantes a globos de marfil, y perfumaban el aire con su suave aroma enervante. La princesita paseaba por la terraza con sus compañeros y jugaba al escondite entre los carrones de piedra y las viejas estatuas cubiertas de musgo. En los días corrientes solo se le permitía jugar con niños de su propia alcurnia, por lo que se veía obligada a jugar siempre sola. Pero su cumpleaños era una excepción, y el rey había ordenado que invitara a sus amigos preferidos para que jugaran con ella. Había una gracia majestuosa alrededor de todos aquellos delicados niños españoles, los muchachos con sus sombreros de grandes plumas y sus capas cortas flotantes, las niñas recogiéndose la cola de los largos trajes de brocado y protegiéndose los ojos del sol con enormes abanicos plateados y negros. Pero la infante era la más graciosa de todas ellas, la que vestía con mayor gusto, dentro de la incómoda moda de aquel tiempo. Llevaba un traje de raso gris, la falda y las amplias mangas de bullones estaban bordadas con plata, y el rígido corpiño adornado con hileras de perlas finas. Por debajo del traje surgían al andar dos diminutos zapatos con borlas de color rosa. Rosa y perla era su gran abanico de encaje, y en el cabello, que formaba una aureola de oro pálido, en torno a su carita pálida, llevaba una bellísima rosa blanca. Desde una ventana del palacio los contemplaba el melancólico rey. Detrás de él se hallaba en pie su hermano don Pedro de Aragón, a quien odiaba. Su confesor, el gran inquisidor de Granada, estaba sentado junto a él. El rey se encontraba más triste que de costumbre, porque al ver a la infanta saludar con infantil gravedad a los cortesanos reunidos, corriéndose tras el abanico de la señuda duquesa de Alburqueque, que la acompañaba siempre, pensaba en la joven reina, su madre, que poco tiempo antes, así se lo parecía al menos, había llegado del alegre país de Francia, y se había marchitado entre el sombrío esplendor de la corte española, muriendo seis meses después del nacimiento de su hija, antes de haber visto florecer dos veces los almendros en el huerto, o de haber arrancado por segunda vez los frutos de la vieja higuera nudosa que había en el centro del patio, cubierto ahora de hierba. Tan grande había sido el amor que el rey tuviera a su esposa, que no permitió que la tumba lo separara por completo. La reina fue embalsamada por un mérico moro, a quien por tal servicio le había sido perdonada la vida, procesado por el santo oficio por herejía y sospechas de prácticas de brujería, y el cuerpo yacía aún dentro del féretro, forrado de terciopelo, en la capilla de mármol negro del palacio, tal como lo habían depositado allí los monjes aquel borrascoso día de marzo, hacía ya doce años. Una vez más, el rey cubierto con una capa oscura y llevando en la mano una antorcha, entró ahí y se arrodilló junto a ella, exclamando, ¡mi reina! ¡mi reina! Algunas veces faltando la etiqueta rigurosa que gobierna en España cada acto de la vida y que pone límites hasta la pena de un rey, hacía las pálidas manos encolladas, en loco paroxismo de dolor y trataba de reanimar con sus besos la fría cara maquillada. Hoy imaginaba verla de nuevo, como se le apareció por primera vez en el castillo de Fontaine en Blue cuando apenas contaba él quince años de edad y ella aún menos. En aquella ocasión contrajeron esponsales, que bendijo el nuncio del papa en presencia del rey de Francia y de toda la corte, y él regresó al escorial llevando consigo un mechón de cabellos rubios y el recuento de los labios adolescentes que se inclinaban para besarle la mano cuando subió a su carruaje. Más adelante se efectuó el matrimonio en Burgos y la gran entrada pública en Madrid con la acostumbrada misa solemne de la iglesia de la Virgen de Atocha y un acto de fe más imponente que de costumbre. Indudablemente el rey amó a la reina con locura, lo cual no dejó de contribuir, según opinaban muchos, a la ruina de su país, a quien Inglaterra disputaba entonces sus posesiones del nuevo mundo. Apenas la dejaba apartarse de su lado, pues había olvidado o pareció olvidar todos los graves asuntos del estado y con la terrible locura que la pasión pone en sus víctimas, no advirtió que las complicadas ceremonias con que trataba de distraerla no hacían sino agravar la extraña enfermedad que padecía. Cuando murió la reina, el rey quedó como privado de la razón durante algún tiempo. Hubiera abdicado formalmente y se hubiera retirado al gran monasterio trapense de Granada con toda seguridad del que ya era prior titular si no hubiera temido dejar a la infanta entregada a la merced de su hermano, cuya crueldad era notoria y de quien muchos sospechaban que había causado la muerte de la reina con un par de guantes envenenados que le había regalado en su castillo de Aragón cuando ella lo visitó. Aún después de acabar los tres años de luto que habían decretado por edicto real para todos sus dominios, nunca permitió a sus ministros que le hablaran de nuevos enlaces matrimoniales y cuando el emperador le ofreció la mano de su sobrina, la encantadora archiduquesa de Bohemia, rogó a los embajadores dijeran al señor que él, rey de España, estaba desposado con la tristeza y que aunque ella fuera esposa estéril, la amaba más que a la belleza, respuesta que costó a su corona en las ricas provincias de los Países Bajos. Que enseguida, a instancia del emperador, se rebelaron contra él bajo la dirección de fanáticos de la reforma. Su vida matrimonial entera, con sus ardientes alegrías y el terrible dolor de su súbito fin, parecían revivir ante él ahora al ver a la infanta jugar en la terraza. Tenía la graciosa petulancia de la reina, la misma boca orgullosa de lindas curvas, la misma maravillosa sonrisa, braizourire de France, al mirar de cuando en cuando hacia la ventana o al extender su necita, para que la besaran los majestuosos caballeros españoles. Pero la aguda risa de los niños dañaba los oídos del rey y la viva, implacable luz del sol se burlaba de su tristeza y un olor tenue de aromas extraños, aromas como los que emplean los embalsamadores, parecía difundirse, o era solo su imaginación, en el aire claro de la mañana. Hundió la cara entre sus manos y cuando la infanta volvió a mirar hacia arriba, se habían cerrado las cortinas y el rey se había retirado. La niña hizo un gesto de contrariedad y se encogió de hombros. Sin duda podía haberse quedado el rey a verla jugar en su día de cumpleaños. ¿Qué podrían importar los ridículos asuntos del estado? ¿O se habría ido, quizás, a encerrar en la capilla tenebrosa donde siempre ardían velas y en donde nunca le permitían entrar a ella? ¡Qué tontería en él! Cuando había un sol tan resplandeciente y todo el mundo estaba tan contento. Además se iba a perder el simulacro de corrida de toros, para el cual sonaba ya el clarín, sin contar la comedia de títeres y las otras cosas maravillosas. Su tío y el gran inquisidor eran mucho más sensatos. Habían salido a la terraza y la colmaban de agasajos. Sacudió pues la cabecita y, tomando la mano de don Pedro, bajó lentamente la escalerita dirigiéndose al amplio pabellón de seda purpúrea que se levantaba en uno de los extremos del jardín. Los demás niños la siguieron, marchando en estricto orden de preferencia. Los que tenían los nombres más largos iban adelante. Una procesión de niños nobles, magníficamente vestidos de toreros, salió a recibirla y el joven conde de Tierra Nueva, hermosísimo adolescente de unos 14 años de edad, descubriéndose con toda la gracia que dan el nacimiento hidalgo y la grandeza de España, la acompañó solemnemente hasta una silla pequeña, de oro y marfil, colocada sobre el estrado que dominaba el redondel. Los niños se agruparon de entorno, agitaron las niñas sus abanicos y cuchicheando entre sí, mientras don Pedro y el gran inquisidor, en la entrada, observaban y sonreían. Hasta la duquesa, llamada la camarera mayor, mujer delgada, de facciones duras, con gorguera amarilla, no parecía de tan mal humor como de costumbre y algo que quería hacer una fría sonrisa, vagaba por su cara arrugada y crispaba sus labios finos y exangües. Fue ciertamente una corrida de toros maravillosa y muy superior, pensaba la infanta, a la corrida verdadera a la que la habían llevado en Sevilla, cuando la visita del duque de Parma a su padre. Algunos de los muchachos caracoleaban sobre los caballos de madera ricamente enjaezados, blandiendo largas picas con alegres gallardetes de cintas de vivos colores. Otros iban de pie, agitando sus capas escarlatas ante el toro y saltando la barrera cuando les embestía, y el toro parecía un animal vivo, aunque estaba hecho de mimbre y cubierto con una piel disecada. A veces, corría por el redondel sobre sus patas traseras, cosa que ningún otro toro sería capaz de hacer. Se defendió espléndidamente y los niños se excitaron tanto que subieron sobre los bancos y, agitando sus pañuelos de encaje, gritaban, ¡Bravo toro! ¡Bravo toro! Con la misma seriedad con que lo hacen las personas mayores. Por fin, después de una lidia muy prolongada, durante la cual algunos de los caballos de madera fueron despansurrados y derribados sus jinetes, el joven conde de Tierra Nueva hizo caer al toro a sus pies y, habiendo obtenido el permiso de la infanta para darle la puntilla, hundió su espada de madera en el cuello del animal con tanta violencia que le arrancó la cabeza y dejó al descubierto la cara sonriente del pequeño Monsieur de Lorraine, hijo del embajador de Francia, en Madrid. Se despejó entonces el redondel entre grandes aplausos y dos pajes moriscos, de librea negra y amarilla con gran solemnidad, se llevaron arrastrando los caballos muertos y, después de breve descanso, durante el cual un acróbata francés bailó en la cuerda floja, se representó con títeres italianos la tragedia semiclásica de Sofonisba, en el escenario de un pequeño teatro expresamente construido para este objeto. Actuaban también los títeres y eran tan naturales en sus movimientos que al final del drama los ojos de la infanta estaban empañados por las lágrimas. En realidad, algunos niños llegaron a llorar y fue preciso consolarlos con dulces y golosinas y el gran inquisidor se afectó tanto que no pudo menos que decir a don Pedro que le parecía inconveniente que muñecos hechos de madera y cera iluminada y movidos mecánicamente con alambres fueran tan desgraciados y víctimas de tan terribles adversidades y sufrir tantos infortunios. Después salió un juglar africano que trajo un gran cesto cubierto con un paño rojo y colocándolo en el centro del redondel sacó de su turbante una curiosa flauta de caña y sopló en ella. Poco después el paño rojo empezó a moverse y a medida que la flauta iba emitiendo sonidos más agudos, sus serpientes verdes y doradas fueron sacando sus cabezas de forma extraña y se hirguieron poco a poco, balanceándose de un lado a otro con la música, como se balancea una planta en el agua. Los niños sin embargo se asustaron al ver las manchadas cabezas y las lenguas como flechas y les agradó ver mucho más como el prestigitador hacía nacer de la arena un diminuto naranjo que produjo preciosos azares blancos y racimos de verdaderos frutos y cuando tomó en sus manos el abanico de la hija del marqués de las torres y lo convirtió en un pájaro azul que revoloteó alrededor del pabellón y cantó su deleite no tuvo límites. El solemne minué interpretado por los niños bailarines de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar fue encantador. La infanta nunca había visto esa ceremonia que se verificaba anualmente durante el mes de mayo ante el altar mayor de la virgen y en honor suyo y en realidad ningún miembro de la real familia de España había penetrado en la catedral de Zaragoza desde que un cura loco que muchos suponían pagado por Isabel de Inglaterra había tratado de hacer tragar una hostia envenenada al príncipe de Asturias. Por consiguiente la infanta no conocía más que de oídas la danza de Nuestra Señora como la llamaban y era ciertamente digna de verse. Los niños llevaban trajes de corte antiguo, sus sombreros de tres picos estaban ribeteados con plata y coronados por enormes penachos de plumas de avestruz y la deslumbrante blancura de sus trajes al moverse en el sol se acentuaba por el contraste con sus caras morenas y sus largos cabellos negros. Todos quedaron maravillados por la grave dignidad con que se movían en las intrincadas figuras de la danza y por la gracia estudiada de sus lentos ademanes y de sus majestuosos saludos y cuando terminaron e hicieron reverencia con sus grandes sombreros a la infanta ella respondió el homenaje con gran cortesía e hizo promesa de enviar un gran sirio al santuario de la virgen del pilar en pago del placer que le habían ocasionado. Una compañía de hermosos egipcios que era como se llamaban entonces a los gitanos avanzó por el redondel y se sentaron en el suelo con las piernas cruzadas en círculo comenzando a tocar suavemente sus cítaras moviendo el cuerpo al compás de la música y tarareando en neve murmullo una melodía de ensueño todo en notas graves. Cuando vieron a don pedro le gruñeron y algunos dieron muestras de terror porque apenas hacía dos semanas que habían mandado a ahorcar por hechiceros a dos de la tribu en la plaza del mercado de sevilla pero la linda infanta les encantó mirándola como se echaba hacia atrás y asomar sus ojos grandes y azules por encima del abanico y se sentían seguros de que una personita tan encantadora no podía ser cruel para nadie. Tocaron pues muy suavemente hiriendo apenas las cuerdas de las cítaras con sus largas uñas puntiagudas e inclinando las cabezas como si se adormecieran. De pronto con un grito tan agudo que todos los niños asustaron y don pedro se llevó la mano a la daga se pusieron en pie y comenzaron a gritar alocadamente por el redondel tocando sus tamboriles y cantando una delirante canción de amor en un extraño lenguaje gutural. Luego a una nueva señal se echaron todos al suelo y se quedaron allí tranquilos. El opaco rasgueo de las cítaras era el único sonido que rompía el silencio. Después de repetir el número varias veces desaparecieron durante un instante y regresaron trayendo un oso pardo y peludo y cargando sobre las espaldas unos pequeños monos de berbería. El oso se ponía de manos con la mayor gravedad y los monos semestrados hicieron toda clase de juegos divertidos con dos niños gitanos que parecían ser sus domadores. Luchaban con espadas diminutas y disparaban fusiles y ejecutaban ejercicios militares imitando a los soldados de la guardia real. Los gitanos obtuvieron un gran éxito pero lo que contribuyó la mayor diversión de toda la fiesta matinal fue sin dudas el baile del enanito. Cuando entró al redonder tropezando y tambaleándose sobre sus piernas torcidas y sacudiendo la enorme y deforme cabeza a los lados los niños lanzaron exclamaciones de contento. La infanta rió de tal modo que la camarera mayor tuvo que recordarles que aunque había precedentes en España de que una hija de reyes hubiera llorado delante de sus iguales no lo sabía de que una princesa de sangre real se divirtiera tanto delante de personas de nacimiento inferior al suyo. El enano sin embargo era irresistible y aún en la corte de España que siempre había sido famosa por su culta ficción a lo horrendo nunca se había visto un pequeño monstruo tan fantástico y era la primera aparición que hacía. Había sido apenas descubierto el día anterior corriendo en salvaje libertad por dos nobles que se encontraban cazando en un lugar remoto del gran bosque de Alcornoques que rodeaba la ciudad y la habían llevado al palacio como sorpresa para la infanta. Su padre, campesino pobre que vivía de hacer carbón de encina, se había alegrado de verse libre de hijo tan feo y tan inútil. Quizás lo más divertido era la completa inconsistencia en que se hallaba su aspecto grotesco. En realidad parecía feliz y estaba lleno de viveza. Cuando los niños se reían de él, él reía tan alegre y libremente como cualquiera de ellos y al acabar cada baile les hacía la más ridícula de las reverencias, sonriendo y saludando como si fuera uno de ellos, en vez de ser una cosa tan deforme que la naturaleza en un momento de buen humor había moldeado para entretenimiento de los demás. Se sintió fascinado por la infanta, no le quitaba los ojos de encima y parecía bailar solo para ella, cuando al terminar la fiesta, recordando ella que había visto a las damas de la corte, arrojar ramilletes a Caffarelli, el famoso cantor italiano de la capilla sextina, a quien el papa había enviado a Madrid para ver si lograba curar con la dulzura de su voz la melancolía del rey. Se quitó del cabello la linda rosa blanca y en parte por burla y en parte para mortificar a la camarera, se la arrojó a través del redondel con la más dulce de las sonrisas. El enano lo tomó en serio y apretando la flor contra sus toscos labios, se puso la mano en el corazón y se arrojó ante la infanta, enseñando los dientes al abrir una boca de oreja a oreja y los ojos brillantes de placer. La infanta se vio acometida por tal hilaridad que continuó riéndose aún después de que el enanito salió del redondel y expresó a su tío el deseo de que se repitiera aquel baile inmediatamente, pero la camarera, pretextando que el sol calentaba en exceso, decidió que sería lo mejor para su alteza regresar sin tardanza al palacio, donde se había preparado su magnífico festín que incluía una tarta de cumpleaños, con sus iniciales dibujadas con azúcar y una preciosa bandera de plata ondeando en la cúspide. La infanta pues se puso de pie con gran dignidad y habiendo dado la orden de que el enanito bailara ante ella nuevamente después de la siesta y dando las gracias al adolescente conde de Tierra Nueva por su cortesía, se dirigió a sus habitaciones, seguida por los niños en el mismo orden en el que habían venido. Cuando el enanito se enteró de que tenía que bailar nuevamente ante la infanta y por mandato expreso suyo, se puso tan orgulloso que corrió al jardín besando la rosa blanca en grotesco éxtasis de placer y haciendo los más torpes y absurdos gestos de satisfacción. Las flores se indignaron al ver que invadía su bella morada y cuando le vieron hacer cabriolas por las avenidas del jardín, levantando los brazos por encima de la cabeza de un modo ridículo, no pudieron contenerse. —Es demasiado feo para que se le permita jugar donde estamos nosotros —gritaron los tulipanes. Debería beber jugo de adormideras y dormirse durante mil años —dijeron los grandes lirios escarlata— y se encendieron de ira. —Es un verdadero horror —chilló el gatos. —Es torcido y rechoncho y su cabeza no guarda proporción con las piernas. Me crispo solo de verlo. Si se atreve a pasar junto a mí, le pincho con mis espinas. —¡Y lleva en la mano uno de mis mejores capullos! —exclamó al rosal de rosas blancas. —Yo mismo se lo di al infante esta mañana como regalo de cumpleaños, y él se lo ha robado. Y le gritó a voz en cuello. —¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Ladrón! Hasta los queranios rojos que de costumbre no se daban importancia, y de los que se sabía tenían muchos parientes pobres, se retorcieron de disgusto al verlo. Y cuando las violetas suavemente declararon que no era culpa suya, se les respondió no sin justicia, que ese era su principal defecto, y que no era razón para admirar a nadie el ser incurable. En verdad hubo violetas a quienes la fealdad del enano pareció casi una provocación, y pensaron que hubiera procedido mejor mostrándose entristecido, o siquiera pensativo, en lugar de saltar alegremente y adoptar posturas grotescas y ridículas. En cuanto al viejo reloj de sol, que era un personaje muy notable y había indicado las horas del día nada menos que el emperador Carlos V, se quedó tan azorado ante el aspecto del enanito, que estuvo a punto de olvidarse de mover su largo dedo de sombra durante dos minutos, y no pudo menos que decirle al pavo real blanco, color de leche, el cual tomaba el sol en abalaustrada, que el mundo sabía que los hijos de los reyes eran reyes, y que los hijos de los carboneros eran carboneros, y que era absurdo pretender lo contrario, afirmación a la cual asintió de buen grado el pavo real, y llegó incluso a gritar, ciertamente, ciertamente, con voz tan aguda y desagradable, que los peces dorados que habitaban en el tazón de la fresca fuente burbujeante, sacaron las cabezas del agua y preguntaron a los enormes tritones de piedra qué diablos ocurría en tierra. No obstante, a los pájaros les agradaba el enanito, lo habían visto con frecuencia en el bosque bailando como un silfo en el remolino de las hojas secas, o agazapado en el hueco de algún viejo roble, compartiendo sus nueces con las ardillas. No les importaba nada que fuera feo, en verdad, ni aún el ruiseñor, cuyo canto era tan dulce por las noches entre los árboles de naranjos, que la luna se inclinaba para escucharle. Se distinguía por su belleza, y además, el enano había sido amable con ellos, y durante aquel invierno, terriblemente frío, en que no había ningún fruto en los árboles, y el suelo estaba duro como la piedra, y los lobos habían llegado hasta las puertas de la ciudad en busca de alimento. Nunca se había olvidado de ellos, sino que les había echado migajas de su libreta de pan moreno, y compartía con ellos su pobre desayuno. Por ello, los pájaros revoloteaban a su alrededor, rozándole las mejillas al pasar, y charlaban entre sí. El enano estaba tan contento que no podía menos que mostrarles la linda rosa blanca, y decirles que la infanta se la había dado porque la amaba. Los pájaros no comprendieron una sola palabra de lo que él les decía, pero eso no importaba, porque ladeaban la cabeza y se ponían serios, lo cual vale tanto como entender, y es mucho más fácil. Los lagartos también sentían simpatía por el enanito, y cuando se cansó de correr y se echó sobre la hierba a descansar, jugaban y corrían por encima de él, y trataban de divertirle lo mejor que sabían. No todo el mundo puede tener la belleza de los lagartos, decían, eso sería pedir demasiado. Y después de todo, no es feo el muchacho, sobre todo si uno cierra los ojos y no le mira. Los lagartos tenían naturaleza de filósofo, y durante horas enteras se quedaban tranquilos pensando horas y horas, cuando no había otra cosa que hacer, o cuando el tiempo estaba demasiado lluvioso para salir de paseo. Las flores, sin embargo, estaban demasiado disgustadas por la conducta de los pájaros y de los lagartos. Ya se ve, decían, que tanto correr y volar no puede menos que hacer vulgares a las gentes. Las personas bien educadas se quedan siempre en el mismo sitio, como nosotras. Nadie nos ha visto saltar por los paseos, ni galopar alocadamente a través de las hierbas a la casa de libélulas. Cuando queremos cambiar de aires, quemamos al cardinero y él nos lleva a otro plantel. Eso es digno y como deben ser las cosas. Pero los pájaros y los lagartos ni siquiera tienen residencia fija. Son unos vagos, como los gitanos, y debe tratárseles exactamente del mismo modo que a ellos. Hicieron, pues, muecas desdeñosas, adoptaron una actitud altiva y se pusieron contentas cuando poco rato después vieron al enanito levantarse de la hierba y dirigirse al palacio a través de la terraza. Deberían encerrarlo para el resto de su vida, dijeron. Miren sus piernas retorcidas y comenzaron a reírse. Pero el enanito ignoraba todo esto. Le gustaban mucho los pájaros y los lagartos. Creía que las flores eran la cosa más maravillosa del mundo entero, excepto la infanta, porque ella le había dado la linda rosa blanca y le amaba. Así que era cosa aparte. ¿Cómo le habría gustado volver al bosque con ella? Ella le pondría a su derecha y le sonreiría y ya no se apartaría nunca de su lado, sino que le haría a su compañera de juegos. Le enseñaría toda clase de habilidades ingeniosas, porque a pesar de que nunca había entrado a un palacio antes de ahora, sabía muchas cosas maravillosas. Sabía hacer jaulas de junco para que los saltamontes cantaran en ellas y convertir las largas cañas de bambú en flautas que Pan gusta de escuchar. Conocía el canto de cada pájaro y sabía llamar a los estornios de la copa de los árboles y a las garzas de la laguna. Conocía el rastro de cada animal y sabía rastrear las liebres por una leve huella de sus patas y al oso por las hojas pisoteadas. Conocía todas las danzas del viento, la danza loca con traje rojo para el otoño, la danza ligera con sandalias azules sobre el trigo en verano, la danza con coronas de nieve en invierno y la danza de las flores a través de los huertos en primavera. Sabía dónde construyen su nido las palomas torcases y una vez, cuando un cazador atrapó una pareja que anidaba, crió a los pichones el mismo y les fabricó un palomar en un olmo desmochado. Los domesticó y comían en su mano por la mañana. A ella le agradarían y también le gustarían los conejos que se deslizaban por entre los largos de leche y los grajos con sus plumas aceradas y negros picos y los puercoespines que sabían convertirse en bolas de púas y las grandes tortugas prudentes que andaban despacio moviendo la cabeza y mordisqueando hojas nuevas. Sí, la infanta debería venir al bosque y jugar con él. Él le daría su propio lecho y velaría afuera junto a la ventana hasta el amanecer para que los ganados salvajes no le hicieran daño ni los flacos lobos se aproximaran demasiado a la cabaña. Y al amanecer tocarían el póstigo y la despertaría y saldrían juntos y bailarían todo el día. No se echaba a nadie de menos en el bosque. A veces pasaba un obispo sobre su mula blanca leyendo un libro con estampa. Otras veces con sus gorros de terciopelo verde y sus justillos de piel de ciervo pasaban los halconeros con halcones encapuchados en la mano. En época de la vendimia los lagarreros con manos y pies de púrpura coronados de lustrosa hiedra y cargando chorreantes pellejos de vino. Y los carboneros que se sentaban durante la noche en torno a sus hornos mirando unos leños secos que carbonizaban lentamente y asando castañas en las cenizas. Y los bandidos salían de sus cuevas y se soltaban con ellos. Una vez incluso había visto una admirable procesión que hormigueaba en la polvorienta ruta de Toledo. Al frente iban los monjes cantando suavemente y llevando estándares de colores y cruces de oro. Y luego con armadura de plata con arcabuces y picas iban los soldados y en medio de ellos tres hombres descalzos con extrañas vestimentas amarillas cubiertas de maravillosas figuras pintadas y con sirios encendidos en las manos. Realmente había mucho que ver en el bosque. Cuando el infante se fatigara encontraría mullidos lechos de musgo o él la llevaría en sus brazos porque era muy vigoroso aunque sabía que no era alto. Le haría un collar de rojos frutos de brionia que serían tan hermosos como los frutos blancos que llevan su traje y cuando se cansara de ellos él le buscaría otros. Traería bellotas y anémonas mojadas de rocío y diminutos gusanos de luz para que fueran como estrellas en el oro pálido de sus cabellos. ¿Pero dónde estaba la infanta? Le preguntó a la rosa blanca que no le respondió. Todo el palacio parecía adormecido e incluso donde no se habían cerrado las contraventanas se había bajado grandes cortinas para evitar el reflejo del sol. Vagó por todos lados buscando una entrada y al final encontró una puertecita secreta abierta. Se escurrió por ella y se encontró una espléndida sala mucho más espléndida pensó con temor que el bosque. Todo estaba mucho más dorado y hasta el piso estaba hecho de grandes piedras de colores que formaban una especie de dibujo geométrico. Pero el infanta no estaba allí, solo vio unas prodigiosas estatuas blancas que le contemplaban desde sus pedestales de jaspe con ojos ciegos y labios que sonreían extrañamente. Se acercó sigilosamente y entreabrió la cortina. No, lo que había detrás era otra sala. En el extremo del salón había una cortina de terciopelo negro ricamente bordada con soles y estrellas, la divisa favorita del rey en los colores que él prefería. ¿Estaría ella escondida detrás? Intentaría verlo de todos modos. Se acercó sigilosamente y entreabrió la cortina. No, lo que había detrás era otra sala, pero le parecía más hermosa aún que en la anterior. Colgaba de las paredes tapicería verde de arras, tejida con aguja, con muchas figuras que representaban una cacería, obra de artistas flamencos que emplearon más de siete años en ella. Había sido en otro tiempo la cámara de Jean Defoe, aquel rey loco tan enamorado de la casa, que a menudo en su delirio trataba de montar sobre los enormes caballos desbocados y arrancar de la pintura al ciervo, sobre el cual saltaban los grandes perros, tocando el cuerno y apuñalando con su daga al pálido animal fugitivo. La habitación se utilizaba ahora como sala de consejo y en la mesa de centro estaban las rojas carteras de los ministros, donde se veían estampados los tulipanes aureos de España y las armas y emblemas de la casa de Habsburgo. El enanito miró asomado a su alrededor sin atreverse casi a seguir. Los extraños jinetes silenciosos, que galopaban con velocidad a través de los claros del bosque sin hacer ruido, le parecían terribles fantasmas de los cuales había oído hablar a los carboneros, los comprachos, que solo cazan de noche y que si se encuentran a un hombre lo convierten en ciervo y lo persiguen. Pero pensó en la linda infante y recubró su valor. Necesitaba encontrar esas olas con ella y decirle que él también la amaba. Tal vez estaría en la sala contigua. Cruzó corriendo por los mullidos tapices moriscos y abrió la puerta. No, tampoco se encontraba allí. El salón estaba completamente vacío. Era el salón del trono, utilizado para la recepción de los embajadores extranjeros cuando el rey, cosa poco frecuente entonces, consentían darles audiencia personal. El salón en donde tiempos atrás había recibido a los enviados de Inglaterra para concretar el matrimonio de la reina inglesa, uno de los soberanos católicos de la Europa de aquellos días, con el hijo mayor del emperador. Los cortinajes eran de cuero de córdoba dorado y del techo blanco y negro. Pendía una pesada araña áurea con brazos para 300 bujías, debajo de un gran docel de paño rojo, tejido con oro, sobre el que estaban bordados con aljófar, los leones y las torres de Castilla, se hallaba el trono, cubierto con una rica tela de terciopelo negro, tachonado de tulipanes de plata y promorosamente ribeteado de plata y perlas. En el segundo escalón del trono se encontraba el reclinatorio de la infanta, con su almadón de tela tejida de plata, y más abajo, fuera ya del sitio que cubría el clóset, la silla del nuncio papal, que era el único que tenía derecho a sentarse en presencia del rey en las ceremonias públicas, y cuyo capelo cardenalicio, con sus entretejidas bordadas de escarlata, descansaba sobre un taburete purpúreo, alado. En la pared, de frente al trono, se veía el retrato de Carlos V, de tamaño natural, en traje de casa, con un gran mástin al lado. El retrato de Felipe II, recibiendo el homenaje de los Países Bajos, ocupaba el centro de otra pared. Entre las ventanas estaba colocado un vargueño negro de ébano, con incrustaciones de marfil, en las que se veían grabadas las figuras de la Danza de la Muerte, de Holbein, obra, según se decía, de la mano del famoso pintor. Pero al enanito no le importaba nada tanta magnificencia, no hubiera dado su rosa a cambio de todas las perlas del docel, ni un solo pétalo por el trono. Lo que quería era ver a la infanta antes de que volviera a bajar al pabellón, y pedirle que se fuera con él al bosque cuando terminar el baile. Aquí, en el palacio, el aire estaba enrarecido, pero en el bosque corría con libertad el viento, y los rayos del sol apartaban con sus manos errantes y doradas las trémulas hojas. También habían flores en el bosque, no tan espléndidas, quizá como las flores del jardín, pero más perfumadas. Los jacintos, al comenzar la primavera, inundaban de púrpura onduleante las frescas cañadas y los herbosos altozanos. Las prímulas amarillas anidaban con pelotones alrededor de las retorcidas raíces de los robles, y crecían celidonias de color vivo y verónicas azules y lirios de oro y lila. Habían grises amentos sobre los avellanos y digitales que desmayaban el peso de sus abrigadas corolas inundadas por las abejas. El castaño lucía sus espiras de estrellas blancas y el oxicanto sus hermosas lunas blancas. Sí, la infanta lo seguiría si él lograba encontrarla. Vendría con él al hermoso bosque, y todo el día bailaría él para ella de puro deleite. Una sonrisa iluminó sus ojos al pensarlo, y pasó a la habitación siguiente. De todas las alas, esta era la más resplandeciente y hermosa. Las paredes estaban teñidas de damasco de luca, con flores rosadas, salpicado de pájaros y moteado de florecillas de plata. Los muebles eran de plata maciza, festoneada con guirnaldas floridas y cupidos colgantes. Enfrente de las dos amplias chimeneas, habían grandes biombos en los que aparecían bordados loros y pavos reales, y el piso que era de onyx, verde mar, parecía extenderse indefinidamente y perderse en la distancia. No estaba solo ahora. En la sombra de la puerta al extremo opuesto del salón, vio una figurita que lo miraba. Le tembló el corazón, salió de sus labios un grito de júbilo y se acercó al centro de la sala, iluminado por el sol. Al hacerlo, la figurilla se movió también y pudo verla claramente. ¿Era la infanta? Era un monstruo, el monstruo más grotesco que había visto en su vida. No tenía formas normales, las de todo el mundo, sino que tenía la espalda encorvada y era torcido de extremidades y la cabeza enorme, vacilante, con crín negra. El enano frunció el ceño y el monstruo lo frunció también. Se rió y la figurita se rió con él y se llevó las manos al costado como él. Le hizo un saludo burlesco y respondió con la misma cortesía. Se dirigió hacia él y ella vino a su encuentro, copiando cada uno de sus pasos y deteniéndose cuando él lo hacía. Gritó muy divertido y corrió hacia adelante y extendió la mano. Y la mano del monstruo tocó la suya y estaba fría como el hielo. Tuvo miedo y retiró la mano. Y el monstruo lo hizo también con la misma prisa. Trató de seguir adelante, pero una superficie lisa y dura la detuvo. La cara del monstruo estaba pegada a la suya y parecía aterrorizada. Se paró el cabello que le caía sobre los ojos. La figurita hizo el mismo gesto. La atacó y ella le devolvió golpe por golpe. Sintió odio así a ella y le hizo muecas de desagrado. Se echó atrás y el monstruo se retiró a su vez. ¿Qué significaba aquello? Se quedó pensativo durante un momento y miró alrededor de la sala. Era extraño. Todo parecía duplicarse en aquel muro invisible de agua clara. Sí, cada uno de los cuadros se repetía en la otra sala impenetrable y cada uno de los asientos. El fauno dormido que yacía en la alcoba junto a la puerta tenía un hermano gemelo que dormitaba y la Venus de plata que relucía a la luz del sol extendía sus brazos a otra Venus menos hermosa. ¿Sería el eco? Había llamado a la ninfa en el valle y les respondió palabra por palabra. ¿Sabía el eco engañar a los ojos tal como engañaba al oído? ¿Sabía crear un mundo ficticio semejante al mundo real? Las sombras de las cosas podrían tener color, vida y movimiento. ¿Podría ser qué? Sobresaltado se quitó del pecho la linda rosa blanca. Miró de frente al espejo y la besó. El monstruo tenía otra rosa igual a la suya, pétalo por pétalo. La besaba con idénticos besos y la apretaba contra su corazón con gestos espantosos. Cuando al fin la verdad se impuso en su cerebro, lanzó un grito de loca desesperación y cayó sollozando al suelo. Con que aquel ser era él, deforme y retorcido, de aspecto horrible y grotesco. Él era el monstruo y de él se reían todos los niños y la princesita. Y él que creía que le amaba, no había hecho más que reírse de su fealdad y burlarse de sus extremidades torcidas. ¿Por qué no lo habían dejado en el bosque donde no había espejo que le dijera lo feo que era? ¿Por qué no le había matado su padre antes que venderlo para vergüenza suya? Lágrimas ardientes rodaban a raudales por sus mejillas. Despedazó la rosa blanca y el monstruo le imitó y esparció los pétalos por el aire. Se revolcó por el suelo y cuando el enanito lo miraba correspondía a su mirada con gesto de dolor. Se alejó del espejo para no verlo y se tapó los ojos con la mano. Se arrastró como un animal herido hacia la sombra y allí permaneció gimiendo. En aquel momento entró la infanta con sus compañeros por la puerta que estaba abierta y cuando vieron al feo enano yaciendo en el suelo y golpeando el piso con el puño cerrado de manera extravagante y fantástica, prorumpieron en grandes carcajadas y se pusieron a observarle. Su baile es muy divertido, dijo la infanta, pero sus acciones lo son aún más. En verdad que casi es tan bueno como los títeres, pero claro está, sus gestos no son tan naturales. Y agitó su gran abanico y aplaudió, pero el enanito seguía sin alzar la vista y sus sollozos fueron cada vez más apagados. De pronto lanzó un suspiro extraño y se llevó la mano al costado. Luego se dejó caer y quedó inmóvil. —¡Estupendo! —dijo la infanta tras una pausa—, pero ahora quiero que bailes para mí. —¡Sí! —exclamaron todos los niños—, levántate y baila, porque eres tan inteligente como los monos de berbería y haces reír mucho más. Pero el enanito no contestó y la infanta golpeó el suelo con el pie y llamó a su tío que paseaba por la terraza con el chambelán leyendo despachos recién llegados de México, donde acababa de establecerse el santo oficio. —Mi enanito está desganado —le dijo—, reanímalo y dile que baile para mí. Se sonrieron y entraron los tres al salón. Y don Pedro se inclinó y tocó al enano en la mejilla con su guante bordeado. —Tienes que bailar —le dijo, petit monstre—, tienes que bailar. La infanta de España y de las Indias quiere divertirse. —Pero el enano no se movió. —Hay que llamar a un azotador —dijo don Pedro fastidiado— y se volvió a la terraza. Pero el chambelán adoptó una actitud grave y se arrodilló junto al enanito poniéndole una mano en el corazón. Después de breves instantes engogió de hombros, se levantó y haciendo una reverencia a la infanta dijo, —Mi bella princesa, vuestro gracioso enanito no volverá nunca a bailar. Es una pena, porque era tan feo que hubiera podido hacer reír al rey. —¿Pero por qué no volverá a bailar? —preguntó la infanta riendo. —Porque se le ha roto el corazón —respondió el chambelán. La infanta frunció el ceño y sus finos labios hicieron una mueca de desdén. —En lo sucesivo, que los que vengan a jugar conmigo no tengan corazón —exclamó y corriendo se marchó al jardín.